CÓMO VIENE CON SEMOS DE ALMAS Yo no le he dado cuenta, no? Por aquí en este, fueron puro en Tama today Se fueron 900 Pero ahí se hacía como más o menos Medio viaje de Tamo, más o menos de cerrín para poderlo tapar, las semillas por ahí se van por ahí unas 3 libras, 4 libras por ahí de semillas y cilantro, para acabar el proceso, y ahí esperar la riega, que regale, que abonarlo, pues a los 15 de quien hace ya se abona también, con abono químico. Este ya de larga duración, esto usted lo coge, esta espinaca si la coge usted y ya uno la va cortando, y aquí le cogemos al señor ya, entonces aquí el proceso es cortar la cama, usted le mira la más larga y corta y pilla, entonces va uno, una especie de apoa, entonces usted coge la más grande, y lo que queda ahí que se va perdiendo, no, ella vuelve, le echa una duria y vuelve y retoña, esta es más ventajosa, aquí es más duradera, también el problema también es que también te va a atar pilas con los venenos, para echarle a la, esto tiene que estarlo fumigando, ahí se ve la picadita la hoja, en vez de cuando el gusano empieza a molestar, o en vez de la mariposita volviendo por encima, molestándole, entonces uno le de la fumiga, para que no le gane el veneno a uno el gusano. Pues yo no tengo horario acá, en vez de pido a las 6 y media y en vez de me oscurece, llega a las 7, 7 y media de la noche y todavía queda. Pues hay días que cuando no piden nada, que uno se va temprano, pues a las 5 de la tarde de uno, que no piden nada, porque uno está pesada a las 20, entonces en vez de, no, que vemos para mañana, entonces. Sí, depende de mi esposa también, mi esposa, mi hijo, del hermano mío que trabaja conmigo, que es el empleado. ¿Y ya dos familias ahí? Sí, dos familias, en vez de tres familias, cuando hay bastante, está cuatro o cinco familias. Temporada de diciembre, y la temporada cuando empiezas clases, porque ahorita que estamos en vacaciones, por eso ahora queda pesada las ventas.